En medio del plan desarme que simbólicamente hicieron los internos en el establecimiento penitenciario y carcelario de esta ciudad, ocurrió un hecho que dejó consternados a todos los asistentes. Aljides Manuel Matos Tavares, alias El Tamario, en medio de su intervención sobre la reconciliación y la resocialización, le pidió perdón públicamente al alcalde de la Jagua Ibirico, Alfonso Palacio Niño, porque en el 2004 lo asesinaría. El hombre es un tipo guerrero y lo respeté por eso. Cuando recibí la orden de asesinarlo por parte de la comandancia del Frente. Palacio Niño no pudo contener las lágrimas y con un caluroso abrazo al confesor dijo que lo perdonaba. Que un hombre de estos, como Alcides Matos, que da un testimonio de estos, también tiene el derecho al perdón. Alcides Matos, alias El Tamario, dijo que este es un primer paso para la reconciliación que necesita el país y quería hacerlo público. Por su parte, el alcalde de la Jagua Ibirico manifestó que era un testimonio muy fuerte y se impactó porque en ese momento pensó en su familia y ahora está más convencido de sus valores, por lo que cree en un hombre como este que tiene derecho al perdón y a la resocialización.